Hola, seguramente sabes o has escuchado algo de las matemáticas, pero ¿sabes qué son las matemáticas y qué estudian? En este video te explico qué son las matemáticas y cuáles son sus ramas de estudio. Acompáñanos y descúbrelo. A continuación veremos algunas definiciones de la palabra matemáticas. Matemáticas, el estudio de los números, las formas y el espacio, utilizando la razón y por lo general un sistema especial de símbolos y reglas para organizarlos. Matemáticas, ciencia de la medición establecida como un estándar que sirve como unidad. Matemáticas, ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Para René Descartes, las matemáticas son la ciencia del orden y de la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todas simples y fáciles. Bien, ya vimos que las matemáticas son una ciencia que estudia los números, el espacio y las figuras, entre otras cosas, que en ellas se utilizan símbolos y reglas específicas y que establecen medidas. Una de ellas es el pie, que equivale a 30.48 centímetros y deja al descubierto parte de los tremendos esfuerzos que la humanidad ha hecho en su camino para representar sus mediciones, utilizando en primera instancia el propio cuerpo humano. Se dice que el origen de esta unidad de medida se remonta a la antigua sumeria, cerca de donde hoy es irak, irán y siria. Además, las matemáticas estudian las relaciones que surgen en su área, como la relación igual que, mayor que y menor que, entre otras. Ahora veremos en qué ramas se divide esta ciencia. Las ramas de las matemáticas son la aritmética, el álgebra, la geometría, la probabilidad, la estadística, el cálculo y las matemáticas aplicadas. No descartamos que otros autores definan más ramas, sin embargo, en este video solo consideramos las anteriores. Aritmética, rama de las matemáticas más simple y antigua. Estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. Álgebra, rama de las matemáticas que estudia las cantidades generales, es decir, es una ampliación considerable de los estudios realizados por la aritmética, basada en ella. Geometría, parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos, las figuras, la manera como se miden y sus propiedades. Probabilidad, rama de las matemáticas que estudia las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. Estadística, parte de las matemáticas que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Cálculo, parte de las matemáticas que estudia los cambios continuos y la continuidad. Matemáticas aplicadas, parte de las matemáticas que estudia los métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o solución de problemas pertenecientes al área de las ciencias aplicadas o sociales. Fin. Esperamos que esta breve definición de las matemáticas te sea útil y te entusiasme para iniciar o mejorar tus estudios de matemáticas, que estamos seguros que te serán de gran ayuda en la resolución de todo tipo de problemas y, dominando alguna de sus ramas, podrás hacer grandes cosas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!